Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros, como se encuentran, esperemos que estén muy bien Estamos desde la conferencia de prensa para este primero de octubre en el Domo Sina Con dos personajes que van a estelarizar de cierto modo esta gran cartelera Van en una super lucha de apuestas, Monster Junior, Chaos Junior, el hijo de Chaos más bien ¿Cómo se sienten? ¿Cuál es el nerviosismo? Porque es en jaula, no es una lucha fácil principalmente Es una jaula en donde se disputan máscaras y una cabellera ¿Cuál nerviosismo? Realmente esas palabras me causan risa Pero estamos en un lugar donde me tengo que comportar No te asustes mi amigo No, no, no De verdad no pasa nada, es todo para nosotros, hablo por los dos Esto es el pan de cada día para nosotros Realmente los personajes a los cuales nos vamos a enfrentar el día viernes Si son luchadores experimentados, muy completos Pero pues nada que ver, los hemos demostrado que donde nos presentamos el hijo de Chaos y su servidor Pues acabamos con lo que se nos ponga Mira nada más la belleza que tenemos Hay cosas más importantes de que hablar Que en vez de hablar de esas cosas que nos van a poner el día viernes Mira nada más la hermosura que tenemos aquí a mi lado Y así tú crees que vamos a estar nerviosos Por favor No, mira Es un reto importante, sí Como lo mencionas Pero como lo comenta Monster O sea, donde quiera que nos hemos presentado Hemos salido avantes Por encima de quien sea Aquí en Toluca En Guadalajara En Querétaro Donde nos hemos presentado Hemos salido a destruir a todos No es la primera vez que nos jugamos las máscaras Y en todas hemos salido avantes Entonces esta no va a ser la excepción No saben los chavos en la que se metieron Ni los juniors Llámense hijos de las leyendas que sean Gallo Tapado o Brazos De Monster Junior Hijo de Chaos Van a destrozar a todos ¿Y qué más? Solo para agregar Imagínate nada más A lo largo de quien estás Y Modeste aparte Fíjate nada más Si Dios quiere y nos da la oportunidad Y la pandemia nos permite Porque esta pandemia ya se pasó de la raya El próximo año No nada más vamos a estar Aquí en la ciudad En la república Simple y sencillamente Tenemos una sorpresa Que nos vamos hasta Japón Imagínate nada más Hasta los alcances Que traemos nosotros Como pareja Como dupla La dupla Nueva La dupla Como lo dijo Monster Es una sorpresita Que les estamos cocinando Así es Así es Mientras tanto Algo más Que quieras agregar Pues Ante todo Mucho éxito Para este viernes La verdad es que Sé que la suerte No existe Es el éxito La suerte es para los que no Entrenan La suerte es para los que no Se preparan Nosotros estamos preparados No al 100 Al 1000% Perdón Al 1000% Así es Y como te lo comenté Hace ratito Vamos a acabar con todos La rivalidad que traen Estos muchachos de aquí De Toluca O sea para nosotros Es nada Los vamos a hacer ver Como lo que son Unos niños ¿Qué les parece Si tú les sigues atendiendo Mientras yo voy a Atender otros asuntos Mi vida Medio vivillo El señor Pues Caos Invita a nuestros amigos De Lucha Libre Entre nosotros Para este viernes Los invitamos este próximo Día primero Que es este próximo viernes Al Domo de Sina A que presencien Una verdadera masacre Que es lo que se va a vivir ahí Una masacre Dentro de una jaula Ahora si Estos muchachitos No van a tener A donde correr El recorrido Se les acabó Ahí están Las palabras de Caos De Monster Junior Que se fue a atender Otros asuntos Pues amigos Continuamos Gracias